A través de Twitter, la gobernación del Cesar rechazó el secuestro de Mayra Beltrán registrado la mañana de este jueves cuando realizaba deporte en el municipio de Pelaya. A tempranas horas de este jueves fue secuestrada Mayra Beltrán de 43 años, momento en que se encontraba realizando deportes junto con su esposo, el comerciante Oswaldo González, en la vía entre el municipio de Pelaya y el corregimiento de Costilla, departamento del Cesar. Por el momento, se conoce que dos sujetos en una motocicleta los abordaron y bajo la intimidación con arma de fuego la obligaron a subirse a dicho vehículo con rumbo desconocido. Frente al hecho, la gobernación del Cesar, a través de su cuenta oficial, rechazó el rapto de la mujer. Rechazamos el secuestro de la señora Mayra Beltrán Quintero, ocurrido en Pelaya. La libertad es un derecho fundamental de la humanidad, por lo que no debe ser vulnerado por ninguna razón. Nada justifican estos hechos que no se repita la historia. No más secuestro, indicó la gobernación del departamento del Cesar. Asimismo, las autoridades ofrecieron 50 millones de pesos por información que conduzca el paradero de la comerciante Mayra Beltrán. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.